¿Qué es la ley general de instituciones y procedimientos electorales? Llevamos a cabo el cumplimiento de lo que dispone la ley general de instituciones y procedimientos electorales respecto a llevar a cabo, como bien lo señalas, el procedimiento de la segunda insaculación. Recordar que en meses pasados, primero se hizo un sorteo basado en la letra y el mes del calendario para definir al universo posible el 13% de los electores de cada una de las secciones del distrito. En este caso 179 secciones, un universo aproximado de más de 36.000 ciudadanos. A esos 36.000 ciudadanos los fuimos a visitar, a notificar y verificar que continúan viviendo en el domicilio que son del distrito y que estaban en posibilidades y cumplían los requisitos de ley para poder pasar a este segundo sorteo. Además de darles una primera capacitación. De ese universo de 36.000, nuestro universo final de posibles ciudadanos para ser designados como funcionarios fue de 10.380. Esos 10.380 cumplían con todos los requisitos, insisto, vivían en el domicilio, etc. A partir de ese universo se realizó este segundo sorteo. Este segundo sorteo ya es con el objetivo de designar a los ciudadanos que van a estar integrando las mesas directivas de casilla por escolaridad. Además de cumplir los requisitos previos, también se toma en cuenta la escolaridad y se van asignando cada uno de los cargos en cada una de las casillas. Recordar que finalmente en sesión de consejo distrital durante el mes de abril se aprobó un total de 484 casillas. Estamos hablando de 179 básicas, 242 contiguas, 59 extraordinarias y 4 casillas especiales. Entonces ese universo de casillas, 484, será integrado con el universo a partir de los 10.380 lectores que cumplían con los requisitos de ley. Ya fueron integradas y asignadas a cada una de estas casillas que acabo de mencionar. ¿Hubo alguna situación que dificultara estos procedimientos? No, se hizo en términos de lo que dispone la propia normatividad y el alineamiento establecido. Recordar que este procedimiento se realizó en cada uno de los 300 distritos electorales que cuenta el Instituto Nacional Electoral. Se realizó de manera escalonada. En el caso del Estado de Puebla, junto con otro par de entidades federativas, lo realizamos a partir de las 13 horas. Y como lo pudieron constatar, a partir de esas horas se inició el procedimiento. Concluyó en 8 o 9 minutos la insaculación automática. Después se hizo la insaculación manual en términos del propio alineamiento. Insaculación manual para cada una de las 4 casillas especiales. Y con esto, insisto, ya tenemos integrado el universo de funcionarios para cada una de las 484 casillas del distrito. ¿En esta ocasión cuándo estarían notificando, licenciado, este proceso que se realizó? Precisamente estos ciudadanos que han sido ya designados, sorteados y designados, el día de mañana se procederá a la impresión de los nombramientos, en donde, insisto, ya se contiene el nombre del ciudadano y la función que estará desempeñando en cada una de estas casillas. Se estarán imprimiendo durante todo el día los diversos nombramientos. Los estaremos catalogando por cada una de las zonas de responsabilidad y áreas de responsabilidad que integran el distrito, que van relacionando a la cantidad de los capacitadores asistentes que tenemos contratados. Son 121 áreas de responsabilidad. Se distribuyen todos estos nombramientos de acuerdo a las casillas que le corresponden a cada uno de estos capacitadores. Y serán ellos los que renovarán las labores en campo para ir a localizar a estos mismos ciudadanos y entregarles sus nombramientos y seguir intensificando las labores de capacitación. Recordar que precisamente entre el 2 y el 7 de mayo pasado llevamos a cabo el segundo taller de capacitación a todos estos funcionarios para que ellos a su vez capaciten a todos estos ciudadanos que hemos mencionado. ¿Cuándo se llevará a cabo el proceso de capacitación para los ciudadanos que integran las mesas directivas? Así es. Comenzamos a partir del día siguiente de la designación de nombramientos. Obviamente irnos coordinando con todos estos ciudadanos de acuerdo a sus labores, a sus actividades, ir determinando los horarios de intensificación de las capacitaciones y un elemento muy importante que son los simulacros que estaremos también desarrollando para que vayan observando de manera muy cercana y concreta todas las labores que se tienen que realizar en la casilla. ¿Algo más que nos quiera puntualizar? Bueno, agradecer como siempre el espacio que nos brinda para informar a la ciudadanía las actividades que estamos desarrollando dentro de la organización del proceso electoral. Reiterar que los diversos mecanismos de participación ciudadana no solamente es obviamente a través del voto o ser funcionario de mesa directiva de casilla como lo estamos abordando. También existe la figura de observación electoral. Esta posibilidad concluye el próximo 31 de mayo. Así que aquellos que estén interesados, reitero, acercarse. Es básicamente contar con su credencial para votar. Acercarse a las oficinas del INE y los atendemos y básicamente también darles un pequeño curso de capacitación para que puedan saber cuáles son las actividades que pueden desarrollar. Y valga la invitación para que puedan participar de esta manera también en la organización de la elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!